Hace unos cuantos días comencé a jugar en partidas con mucho más cantidad de zombies de lo normal. Comenzamos con el doble de zombies, con un día pico de por 3. Luego de unos cuantos días, vino mi primera muerte, comenzamos una partida por 4, con un día pico por 8. Mi PC bese por 8 y ya se comienza a asustar por lo que se viene. Y dentro de todo esto, claro está que hay que matar muchos zombies. A veces, dependiendo de la zona, para saquear un par de casas hay que matar hasta 20 o 30 zombies. Y así fuimos, matando, matando. Y llegó el momento que dijimos, sí, ¿por qué no nos ponemos un desafío de matar 10.000 zombies? En estas partidas, con el equipamiento adecuado se puede. El problema es conseguir ese equipamiento, ya que los lugares importantes están inundados de zombies y el loot no es asegurado, porque tengo absolutamente todo el loot al mínimo. Y vas a decir, sí, pero con esa cantidad de zombies es fácil de llegar. No, muchas zombies, sí, significa matar muchos zombies, pero las armas se rompen, el personaje se cansa, a veces ni siquiera hay descanso, no hay lugar seguro, no hay refugio seguro. Las probabilidades de morir son demasiado altas. Y por eso, tenemos el desafío de los 10.000 zombies. Lo más cerca que estuvimos fue 9.600, y la muerte fue muy penosa. Por un solo zombie. En la actual partida estamos viviendo en pleno Louisville, y vamos casi 2.500 zombies. ¿Será este el personaje elegido para completar el reto de los 10K? Puedes seguir el progreso de este personaje en mi canal de Twitch. Los espero por allá. Estos días estoy streameando casi todos los días. Así que, let's fucking go, vamos por esos 10.000 zombies asesinados. Gracias. Gracias. Gracias.